La Cámara de Comercio de la Ciudad tiene programada para este sábado la segunda Feria de la Tecnología una puesta en escena de actualizaciones en Internet e Inteligencia Artificial que se podrán apreciar y en donde toda la ciudadanía podrá participar. Aproximadamente 20 empresarios, emprendimientos de la tecnología, de los diferentes campos y ámbitos de la tecnología de Ocaña y que le apuntan a ese desarrollo tecnológico vamos a tener en la Plaza Parque 29 de Mayo. A partir de las 2 de la tarde va a haber una jornada bastante importante, una jornada pedagógica, van a haber expositores, capacitadores, vamos a tener ciertos segmentos de inspiración en los que vamos a tener profesionales en las diferentes áreas del marketing, el comercio digital, la publicidad y bueno, muchísimos ámbitos más que van a ser parte de esta importante Feria Tecnológica. En el marco de la Feria también se aprenderá sobre iniciativas actuales que van de la mano de la Inteligencia Artificial. Tenemos un expositor con temas de Inteligencia Artificial, vamos a tener también todo el tema de realidad virtual aumentada, videojuegos, cámaras de seguridad, bueno, vamos a tener los diferentes ámbitos de la tecnología y de los últimos desarrollos que a Ocaña han llegado y traemos también ponentes de afuera de otras ciudades. Los nuevos desarrollos y cómo asociarlos a los emprendimientos y redes sociales es el propósito de la Cámara de Comercio de la Ciudad en esta segunda versión de la Feria.